Jorge, como nuevo presidente del motoclub, ¿qué piensas de esta matinal? Pues bueno, esta matinal ha sido para nosotros inesperada la afluencia de la gente. Contábamos más o menos la del año pasado, que era alrededor de 250 personas y hemos llegado hasta casi 400, así que fabuloso. Eso es solo lo que hemos vendido nosotros. Luego ha venido gente que ha llenado los bares, así que estamos súper orgullosos y vamos, un éxito. ¿Sois poquitos en el motoclub, no? ¿Cuánta gente? Pues muy poquitos, sí. La verdad es que ahora mismo socios somos 13 personas, pero como tenemos amigos que nos quieren mucho y nos ayudan, somos capaces de sacar adelante esto y si hace falta más. ¿Qué nuevas expectativas tienes como presidente del motoclub? ¿Quieres hacer algunas novedades o seguir con la línea? Bueno, la expectativa creo que para todos los presidentes siempre es la misma. Intentar que más gente se une al motoclub, que esto le guste a más gente, que se vea más en prensa, por las calles si es posible. Ahora hacemos una matinal, pero si podía ser algún otro evento de motos como antes hacíamos que era la carrera, sería ideal. Entonces la idea es recuperar un poco eso, la afluencia de más socios al motoclub y de incorporar la carrera de nuevo para las fechas de las fiestas de San Bernardo. Haz un llamamiento a la gente para que se inscriba, a ver qué les podéis ofrecer a la gente joven. Claro, por supuesto. Bueno, el motoclub lo que ofrece es diversión. Esto es un hobby, venimos a pasarlo bien, tenemos nuestro rato de faena, que es por ejemplo lo de la matinal, pero al final esto es como todo. Si te gusta, no pesa. Entonces nosotros nos reunimos los viernes, nos juntamos todos, hablamos de motos o de lo que nos apetece. Cada uno se toma su copa o su Coca-Cola, lo que apetece. Al final somos un grupo de amigos que nos lo pasamos genial. Eso es lo que ofrecemos, buen rollo y ambiente de motero. ¿El próximo evento para cuándo? Pues salvo que el ayuntamiento quisiera hacer adelante lo de la carrera, que de momento no, el próximo evento sería la matinal del año que viene, 2016, del motoclub Alcira. Más o menos por las fechas de este año, ese sería el próximo evento. ¿Contáis con el apoyo del ayuntamiento o quisieras fomentar que te ayudaran algo más? Bueno, la verdad es que el ayuntamiento, yo soy consciente de que hacen lo que pueden, pero tengo que ser egoísta y pedir más. El ayuntamiento nos ofrece una subvención que creemos que no llega suficiente para lo que nosotros necesitamos, pero con cada euro que nos dan nosotros lo sabemos aprovechar. Prueba de ello es que se organizan ese tipo de eventos. Estaremos en contacto con el concejal de deportes, José Andrés, para intentar si podemos conseguir un local que nos quite un gasto del que ya tenemos y por supuesto con el de deportes, como hemos dicho antes, para poder hacerlo de la carrera. Muchas gracias.